La Biso Olímpica, ¿usted va a conversar con el gobernador para ver si le transfieren esa propiedad acá a la Municipalidad de San Juan? Bueno, bueno, buenos días. Esta semana que viene ya vamos a cursar la solicitud para conversar sobre ese tema del gobierno regional. Lo queremos hacer todo formal para que después no se diga que no se está haciendo nada por este asunto. ¿No? Particularmente yo soy de la idea de que nosotros que somos el gobierno próximo y más cercano a esta infraestructura deportiva se la pueda administrar para poder darle a la ciudad en su conjunto un área deportiva bastante importante que hoy lamentablemente no está siendo utilizada para tal fin. Y es que también en la ciudad en general carecemos de espacios de recreación y sería una buena oportunidad, como usted dice, de administrarlo, de aprovechar ese espacio bastante amplio que tienen acá en San Juan. Sí, eso siempre ha sido el objetivo desde que hemos asumido la gestión, pero todo tiene que ser formal, pues todo se tiene que, tiene un trámite administrativo y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿no? Ya hace un mes le pedí a la asesora legal que vea todo el argumento legal, ¿no? Sus antecedentes, todo para poder, este, con base poder solicitar al gobierno regional, ¿no? Darles las salidas legales que ellos puedan, este, puedan tener para que también nos puedan transferir esa, esa vía olímpica. Ojalá así sea. Alcalde, el congresista Morante va a conocer la noticia de que ya por fin se ha dado la buena prueba para la construcción de la carretera Zongrococha y también va a ser un, digamos, un avance para las necesidades que tienen, no solamente los estudiantes de la universidad que tienen su facultad por ahí, sino de la población de esa zona. Sí, yo me siento contento por esa noticia y de acá saludo al congresista Morante y al MTC por haber, este, tenido ya la, la iniciativa de poder culminar esto porque era un proceso que estaba desde el año pasado, ¿no? Que estaba en constantes observaciones por parte de, de obviamente los que están postulando para, para hacer esta obra, ¿no? Pero que gracias a Dios ya se ha resuelto y ya se entregó la buena prueba. Son casi 60 millones de soles, creo que se va, se va a invertir en esto más de 11 kilómetros de asfalt, de pistas ya con asfaltado y también puentes, ¿no? Y va a llevar a estos, a este sector mayor posibilidad de crecer económicamente, turísticamente y como tú lo has mencionado, a la universidad como tal. Alcalde, el año pasado se hizo un evento internacional por San Juan, vinieron delegaciones tipo la Confraternidad. Este año se va a retomar ese mismo evento porque entiendo que las delegaciones están esperando invitación o algo así para, para este evento. No, no, este año lo, lo que vamos a hacer es, eh, revalorar nuestra cultura, revalorar nuestra tradición, ¿no? No, fortalecernos internamente como centro turístico para que el próximo año ya podamos ser, eh, hacer una, una fiesta patronal de mayor envergadura. Este evento que se hizo el año pasado, ¿usted no considera que tenía esas características? Particularmente no, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fiesta patronal, es una, una fiesta netamente peruana y, peor aún, ¿no? Es de, es del distrito de San Juan Bautista que tiene el mismo nombre, la fiesta de San Juan, ¿no? Eh, todo el, toda esta situación de, de esta fiesta tiene que ir en base a nuestras tradiciones y a nuestras culturas. Y una, y un evento internacional con MIS, con delegación de otro lado, no tiene nada de, de revalorización de nuestra cultura, ¿no? Entonces lo que nosotros que hemos, hemos querido dar un giro y revalorar primero lo nuestro, fortalecer lo nuestro, y el próximo año, con lo, con lo que tenemos ya fortalecido, abrirle a todo el mundo para que puedan venir y participar. Alcalde, eh, ¿cuánto pierde la municipalidad, eh, por la comunidad campesina en cuanto a tributación? Es un, es un aporte importante. Será aproximadamente unos cinco, seis millones anuales. Porque el, 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 el centro económico de, de nuestro distrito está justamente en la comunidad campesina. Comunidad campesina, entre comillas, no hay forma de, bueno, hablamos con, este, las autoridades diversas. Eso es una categoría que ya ha cambiado, o sea, no se puede revertir eso para que San Juan pueda tener, no solamente la tributación de esa zona, sino justamente la, la parte central del distrito en ese lugar que está, digamos, mal denominado, ¿no? Hay una ley ahorita de titulación de comunidades campesinas, pero es individual. O sea, hay, yo tengo mi terreno en la comunidad campesina, yo quiero tener mi título, yo mismo hago mi trámite, yo mismo pago, yo hago todo, ¿no? Hay una ley. Cualquier vecino de la comunidad campesina que desee su título lo puede hacer ahora. Pero no, no creo que quieran hacer ese trámite. Así es, es el problema. Hay otra iniciativa que nosotros estábamos planteando, que era hacer una, pedir una iniciativa legislativa al Congreso para que, bueno, ellos puedan proponer al Pleno la revaluación de esta comunidad campesina. Y, obviamente, en la revaluación, ahí se van a dar cuenta que no es comunidad campesina. Entonces, automáticamente ya quedaría fuera ya esa denominación de comunidad campesina. ¿Esta es una iniciativa de quién? ¿De usted? Particularmente de nosotros. Estamos viendo el término legal porque tenemos que recolectar aproximadamente 150 mil firmas para enviar al Congreso para que ellos tomen y vean este punto específico y lo traten en comisión y lo aprueben en el Pleno. Automáticamente, haciendo eso, ya todos estarían ya descalificados como comunidad campesina y estarían obligados a titularse, ¿no? Entonces, esas son dos de las cosas que tenemos hoy en día. Cada uno puede titularse ahora y no muchos lo están haciendo. Y la otra iniciativa legislativa que nosotros estamos proponiendo. Pero, alcalde, eso también, digamos que si hay esta posibilidad de titularse, que eso se va a generar, que tú puedas tributar a su distrito, es como que jugarle sucio también al distrito, ¿no? Sí, pues, lamentablemente, la picardía siempre va de la mano en no querer asumir los deberes. Pero estamos en esta sociedad y tenemos que trabajar en base a lo que tenemos. ¡Gracias a ti!